Dicen que la historia se encuentra en los libros y en los lugares que han sido declarados patrimonio cultural. Pero quienes vivimos en Villa del Rosario, nos resistimos a creer que la historia solo se encuentre allí. Porque en esta tierra de surcos fecundos y de raza bravía, la historia está en las calles. Se respira en el ambiente, se pasea por los parques, se comparte alrededor de una taza de café y se reescribe a diario, gracias al esfuerzo de cada uno de sus habitantes. Quienes a pesar de las adversidades a las que se tengan que enfrentar, se niegan a rendirse. Porque están convencidos que es entre todos que se construye el municipio que disfrutarán y del que se sentirán orgullosas las futuras generaciones. Villa del Rosario, 261 años de historia. Villa del Rosario, 2788, Anna Maraponés Villa del Rosario, 2883, Anna Mar regain un abrazo al llamado ersparro y europeo. Villa del Rosario, 2787, Fur stinky rôle de la historia.